Música Esta es la parte ¿Cómo estaría? ¿De lado o de acceder? Si, esta de la, de repente acabe de frente, de repente de lado porque esta, esta muy mueve. Si, tiene un despacho. No hay una posición fija ¿Me explico? Ahorita es muy difícil verlos realmente porque se mueven mucho.